Sí, lo mejor no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuándo vas a venir acá, Ronaldo? Pronto. Pero si ya te dije que pronto. Martina, ¿vos estás mejor ya? Porque me dijeron que... ...vomitaste. Mucho mejor estoy. Rastreamos toda la zona y la camioneta no aparece. Para mí a esta altura debe estar fuera del país. Aunque no recuperemos la carga, tenemos que saber qué es lo que pasó. No, no sabés lo que expuesto que me siento en no poder resolver esto. Yo no sé cómo te viene acá a vos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo la amo, Julia, ya aclaramos todo. Aclaraste todo y ya está, ¿no? Después de todo lo que hiciste con ella no te alcanza, Andrés, qué enfermo. ¿Con ella? ¿De qué hablas? De una confusión, una pelea que tuve con Lupe y Vanina. Yo mentí, Lupe salió a defenderla y... Pero ya está, aclaramos todo, no me perdonaron. Bueno, entonces, mi amor... No nos metamos en cosas de otras parejas, por favor, es feo. Además, creo que tu amiga sabe lo que hace. Y Andrés, Andrés es un amigo. Va a llevar adelante muy bien esa relación. Basta con mirarlo, está más concentrado, más contento. Yo no te voy a permitir que la sigas la intimando. No lo voy a permitir. Mi amor, mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Lo está tratando como un delincuente. Andrés es una persona bien formada, sabe idiomas, tiene un trabajo, un buen sueldo. No es que quiera entrar en comparaciones odiosas, pero en cambio Vanina, ¿viste? Vanina vive de tu limosna, no terminó ninguna carrera. Para lo que es, me parece que se le ha presentado un candidato excelente. No son cuestiones menos materiales las que preocupan a Julia. Yo te entiendo. Pero ya está todo aclarado. Va a estar todo bien. No me gusta que reacciones así. ¿Sabés que quiero a Andrés como a un hermano? Y si lo despreciás como novio de tu amiga, es un poco despreciarme a mí también. No compares, no compares, Mauricio, porque yo sé que en Andrés no puedo confiar. En vos sí, mi amor. Están pasando suero. Con antiinflamatorios y analgésicos. Por eso. ¿En qué? Yo los cuido. Anda a descansar un rato. Sí, anda, te prometo que no me voy a mover de su lado. Es que, no sé, se me ha abierto el corazón. Me doy cuenta que la vida no es tan cruel. Primero me trajo anivadito y ahora... Bueno, ahora se tiene que recuperar César para que la fiesta sea completa. Y entonces podría estar bien para recibir todas las sorpresas que la vida nos depara. Anda. Estoy segura que a él le va a hacer bien que yo me quede un rato con él. Buenas. Hola. Hola, buenas. Me estaba diciendo el Aria que por qué no se va a descansar. Sí. Yo cerré el club así que yo también me puedo quedar. Claro. Triste, moscoso. Lograste que todo el mundo te quiera. Dejate de dormir y sacanos el susto que tenemos. Vamos, eso. Que Ricardo tiene que estar de fiesta, ¿eh? Vamos, que la vida continúa. ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Vamos un rato a casa. ¿Vale? Sí. Acá en la vida. Vaya, vaya tranquilos. Y cuídate. ¿Quién sabe cuántos chicos más van a tener que cuidar estos brazos? Sí. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va tarde. ¿Y vos qué tal, corazón? ¿Cómo va? Bien. ¿Seguís con esa relación con... ¿Cómo se llama? Inés, la tía de Julia, ¿no? ¿Y que tenés proyectos para el futuro? No, vamos de a poco, por ahora no. Yo no sé qué carajo me pasa, pero tengo un optimismo. Con perdón de los desvalidos, ¿eh? No me voy a dejar apretar por esa malcriada de mierda. Demasiado moralista resultó ser tu amante. Déjala en paz. No se entiende, no se entiende. Déjala en paz. Déjala en paz. Ya sé, ¿qué haces? No te quedó claro lo que te dije. Mira esa otra plaza que me voy a... Pará. ¿Eh? Hacen una vez más vueltas. La consiguen ya. Por favor. Está también rompiendo la cabeza a nosotros. ¿Pero qué mierda pasa en esta casa? Está embrujada esta casa. Habría que matar las hijas de ella. Sabría que matar. Tranquila. ¿Cómo lo va, la hora? Me gusta la diferencia que yo todo esto que estoy haciendo por vos y por mi familia. Que te quede claro eso. Y sí, como mujer, tengo que aceptar y disfrutar de las distintas etapas de la vida. ¿Usted me está hablando de su relación con Aníbal? ¡Ay! ¿Cómo se va a poner de contento Aníbalito? ¿Eso porque de qué habla, Gloria? De nada. ¿Cómo lo querés que no me saque? ¿Cómo lo querés que no venga para acá, carajo? Este pibe me está cagando. Se está borrando. Yo me doy cuenta. Te callate, por favor. ¿Qué callate? Yo aprendí la discusión de mi viejo y vos lo sabés. Pero yo no me la voy a bancar, ¿entendés? No me voy a bancar que me agarren de forro. Pero estás en un hospital, habla bajo, crack. Sí, ya sé dónde estoy. Y si sabés dónde estás, habla bajo. ¿Qué querés que haga? Hablo bajo y tengo la sensación de que nadie me escucha. Decime la verdad. Este Doval, este Doval, cuando este pendejo de morir no le habla. ¿Lo escuchas, sí o no? ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? ¿Este es de la familia de Doval? ¿Dónde conoces ese Doval? ¿Dónde conoces ese Doval? Ah, bueno, bueno. Voy a estar con pelotudo y me haga preguntas. ¿Qué es el Doval? ¿Lo vi que hay un desvalido? Vayan a hablar a otro lado. ¿Qué te pasa? El señor no tiene razón. ¿Qué? Vámonos para atrás. ¡Cuálta! ¡Pasa! ¡Pasamos también! ¡Pasa, carajo! ¡Pasa! ¿Qué haces ahí? Nada. Te miro. Pienso cosas. ¿Qué cosas? ¿Estás mal? ¿Qué estás diciendo por lo de César? Disculpa, no podía pasar más tiempo sin decirte loco. Te lo tenía que decir. ¿Cómo una madre puede ser tan descuidada, no? Es lo que yo digo, sí. Es así. Pero por suerte los encontró a mis viejos, no que ya lo adoptaron. ¿Alguna otra cosa que me quieras decir? Sí. No. ¿Qué es lo que hemos arreglado, Emilio? ¿Qué es lo que hemos arreglado? ¿A dónde querés que vaya? ¡Eh! ¡Espera! ¡Mirate ahí! ¡Mirate ahí! ¡Mirate ahí! ¡Cállate la boca, eh! ¡No tengo ningún problema de meter tu puesta en la cabeza! ¡Eh, Juan! ¡Cállate! ¡Quédate ahí, eh! ¡Quédate aquí, Kito! ¡Se pasa! ¡Ahora nos vamos a quedar acá! ¡Qué chiquito! ¡Cállate! ¡Nos vamos a quedar acá a esperar a este pendejo! ¿Se entiende? ¡Ahora nos vamos a quedar acá a este pendejo! ¡Emilio! ¿Vos te fuiste al carajo? ¿Vos me decís eso? ¿Vos te fuiste al carajo antes, muñeco? Llamalo a tu jefe y que me traiga la plata. Pero no te dije que no es fácil. ¡Me chupo huevos si es fácil o no es fácil! ¡Lo llamás de tu celular y que traiga la plata ahora! No seas boludo. ¡Le meto un cuete a cada uno! Escuchame una cosa. Tenés que tratar de entender un instante. No es algo tan difícil de entender. ¡Mirá! ¡Llama! ¡Mirá! Mauricio. Diego. Encontré la camioneta y el tipo que la tiene quiere 50 lucas. ¡Mirá!